Ahora sí. Bueno, como les decía, ¿Sí? Vamos a ubicar por ahí un problema, Andrés, y aquí, ¿Verdad? El de se pintará un cuarto con tres paredes, ¿Verdad? Estamos ahí con este problema, ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Son tres paredes. Imagínate que es la recámara de tu casa, ¿Sí? Y cada pared mide ocho por doce. ¿Cómo es eso? O sea, ocho metros, o sea, de largo, ¿Verdad? O doce metros y ocho de altura, por un decir, ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿Qué haces? Bueno, primero, ¿Qué nos preguntas más bien? ¿Cuántos metros cuadrados de pared se pintaban en total? Para calcular los metros cuadrados es como si te pidieran calcular el área. ¿Sí me explicó? ¿Qué se hace en estos casos? Pues, primero sacamos el área de una pared. ¿Qué se hace? Multiplicar doce por ocho. ¿Vale? Primero se multiplica doce por ocho. ¿Cuánto da doce por ocho, muchachos? Doce por ocho, Andrés. ¿Cuánto? ¿Noventa y seis? Ok. Efectivamente, doce por ocho me da noventa y seis metros cuadrados. Pero eso nada más es de una pared. ¿Cuántas paredes son en total? Doce. Doce. Es verdad, muy bien, exactamente, Andrés. Exactamente. Muy bien. Ahorita aclaramos ese, Daniela, ¿Sí? El de la mitad y ese sí. Bueno, como son tres paredes, pues multiplicamos ahora noventa y seis por tres. ¿Cuánto nos damos? A ver, ¿Cuánto nos dará? Doce, dos ochenta y ocho. Bien, Isaac, muy bien, Andrés, sí. Dos ochenta y ocho. Y esa es tu respuesta. ¿Sí? Algunos aquí por error, como ya viste que te dio noventa y seis, y es el primer valor que te aparece como respuesta. ¿Te identificó? Ya se van con la idea de qué es ese. Y no. Por eso hay que leer bien cada pregunta que te hacen, ¿Verdad? ¿Sí? Porque a veces te ponen trampitas como esta. ¿Ok? Entonces, multiplicar por tres. No olvides de multiplicar por tres en la final. ¿Ok? Siguiente. Vamos al siguiente, ¿Sí? Promedio. Ubica el problema que es el... ¿Cuál es el promedio de las siguientes temperaturas? Que vienen los grados. Veinte, diecisiete, veinte, veintitrés, dieciocho, veintidós, dieciocho y veintiocho. Y si, ¿Cuál es el promedio de las siguientes temperaturas? Recordemos, esto es el tema de promedios. Promedios, promedios. ¿Qué es el promedio? Es la sumatoria de todos los valores, ¿Verdad? En este caso, Andrés. Y acá también, chicos, ¿Sí? Entonces, se van a sumar diecisiete, más veintitrés, más dieciocho, más veintidós, más quince, más veintiocho. ¿Cuánto da la suma, chicos? A ver, hagan la suma. A ver, hagan la suma y me dicen, ¿Cuánto le doy? Seis. Ciento seis, me comentan por acá. Allá, chicos. Ciento cuarenta y tres. Acá, ahí. Ciento cuarenta y tres. ¿Qué opinan los demás? A ver, vayan poniendo sus respuestas también en el chat. Si acaso no quieren prender su micrófono. Ah, es que se le olvidó el... A ver, la pura suma, la pura suma. ¿Sale? Ok. Más dieciocho y tres. ¿Ciento veintitrés? Ciento veintitrés. Ok, perfecto. Son ciento veintitrés. Es correcto. Ya lo he hecho. Ya como que ya lo confirmé también por aquí. Nos da ciento veintitrés. Ahora, esa no es la respuesta. Eso lo tenemos. Aquí es importante que sumemos bien. Incluso, si vas a usar tu calculadora, que dudo que tenga que sumar a hacerlo, ¿Verdad? ¿Sí? En tu examen. Sí. Hazlo bien. Haz la suma bien, porque a veces nos educamos en cosas tan sencillas de la suma y un errorcito es punto negativo. ¿Sí? Bueno, entonces veintitrés. Ahora, pero ¿Eso será el promedio? Pues no. El promedio es la suma de todos dividido entre la cantidad de datos que te dan. ¿Cuántos datos son? Siete. Siete datos, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son los registros de una semana. Entonces, ciento veintitrés entre siete, ¿Cuántos nos da, chicos? En tu veintitrés. Diecisiete. Diecisiete. Diecisiete punto cincuenta y siete. ¿Están de acuerdo? ¿Están allá? Acá, ahí. Sí. Es bueno, digamos que, ¿Qué le prometió? Es que ahí dice, son diecisiete, veinte, veintitrés, dieciocho, veintidós, quince y veintiocho. A ver, me pasé alguno que diecisiete, veintiuno. Ah, sí, es cierto. Me admití uno. Sí, es cierto. Veinte. Ahí está. Más veinte, da. Sí, es cierto que es toda la razón. Pero igual, ahí, ahí, ahí fue. Entonces, entonces, sería ciento cuarenta y tres. ¿Están de acuerdo? Sí. Ciento cuarenta y tres. Aquí también, Andrés, sí. Porque omití yo un veinte, ¿Verdad? Sí. Ajá. Cuarenta y tres. Y ahora sí, la que hay que volver a hacer la división. Ciento cuarenta y tres entre siete. Sí. Ahora sí nos da un resultado. Exactamente. Veinte punto cuarenta y dos. ¿Estamos de acuerdo? Así tal cual como lo está viendo ahí en la pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, acuérdense, ese es también un error muy común, ¿Verdad? Que a veces la vista nos engaña, ¿Sí? Y omitimos un valor por error, por descuido, si tú quieres. Por eso hay que, hay que validar bien que lo que estás haciendo está bien apuntado. ¿Estamos de acuerdo aquí también? ¿Sí? Ok. Siguiente. Vamos a la que sigue. Borramos este y nos vamos al siguiente. Ana lee sesenta páginas de ocho, de las ocho de la, ocho pm, ocho de la noche a nueve treinta pm, nueve treinta de la noche, ¿Sí? ¿Cuánto tiempo fue? Es una hora y media, ¿Están de acuerdo? O de ocho a nueve y media es una hora y media. ¿Cuál es la velocidad de lectura? Pues son sesenta páginas. ¿Cuál será la velocidad de lectura? Cuarenta páginas por hora, veinticinco páginas por hora, diez páginas por hora, o veinte páginas por hora. A ver, a ver, a ver. Aquí como estamos hablando de hora y media, ¿Sí? Pues secciona tu tiempo en lapsos de treinta minutos. O sea, primera media hora, segunda media hora, tercera media hora, ¿Sí? La pregunta es, para saber cuánto lee en media hora. ¿Sí? Y ya con eso, ya cuando sepamos cuánto lee en media hora, podemos saber cuánto lee en una hora. Que sería su velocidad, la que los pide. ¿Sí explicó? Pues, ¿Cuánto lee en media hora? Es pregunta. A ver, chicos. ¿Cuánto leerá en media hora? A ver, a ver, a ver. ¿La velocidad de lectura sería cuarenta páginas por hora? ¿Qué quiere decir? Que en media hora, ¿Cuánto lee? Veinte cada media hora. Exactamente. O sea, lee entre veinte páginas. Cada, perdón, cada treinta minutos. Entonces, si cada treinta minutos lee veinte páginas. ¿Por qué? Chécale, es una hora y media. Son sesenta páginas. Los primeros treinta son veinte. Veinte páginas. Las siguientes treinta minutos, otras veinte, van cuarenta páginas. En una hora van cuarenta páginas. En otra media hora, otras veinte, serían sesenta páginas. Pero como la velocidad me la está dando por hora, entonces, ¿Cuántas fueron en una hora? Como dijo ahorita su compañero. Sí, este Andrés. Fueron, este, cuarenta páginas por hora. ¿Sí quedó claro? Es pregunta. ¿Sí? A ver, comenten. ¿Quién lo entendió? Aquí también. Ok, va de nuevo. ¿Sí? Va de nuevo. O sea, en la primer media hora. A ver, qué duda tienen acá. Es correcto. Así como lo está poniendo este Jesús ahí en la pantalla, este Andrés. Sí, no sé si alcanzas a leer acá. Sí, o sea, esto. Sí. Lee veinte cada media hora. Entonces, si lo están viendo todos ahí en el chat también, chicos. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Sí? Déjame un poquito más para acá. Para que se vea un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, en la primera media hora, veinte páginas. ¿Sí me explicó? ¿Sí? En la segunda, otras veinte. En una hora, ¿cuántas van? Cuarenta. Cuarenta. Y en otra media hora, otras veinte. ¿Cuántas van en total? Sesenta. Y quiere decir que su velocidad en una hora, su velocidad en una hora serían cuarenta. ¿Cuarenta qué? Pues cuarenta páginas en una hora. Porque es lo que leyó en una hora. No sé si más o menos me expliqué. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ok. Perfectísimo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Siguiente. Ahí va. Esta. El metro cuadrado. ¿Esto ya es lo mismo, no? De forma rectangular. Cuesta treinta. Ah, ok, va. No, ok, va. Dice, el metro cuadrado de un terreno con forma rectangular cuesta treinta pesos. Qué barato. Ojalá que se costara, ¿sí? Sí. El metro cuadrado, treinta pesos, ¿sí? Determina el costo total del terreno, ¿sí? Si mide el terreno diez por de largo y quince de ancho. Entonces tienes tu terreno rectangular, ¿verdad? Ahí está. Dice que mide diez metros de largo, o sea, que sería así. Y quince de ancho, que sería así. Pues, vamos a sacar el área. ¿Cómo se acuerdan? Me piden sacar ¿Por qué necesito el área? Porque me están dando el costo de un metro cuadrado, nada más. O sea, el costo de un pedacito de un metro cuadrado que es más o menos que he dibujado así, más o menos, ¿verdad? Sí. Bueno, pero yo quiero todo el terreno, ¿sí me explico? No nada más de ese pedacito rojo, ¿sí? Yo quiero el costo de todo el terreno. Tengo que sacar el área. ¿Cómo sacamos el área de un rectángulo? Multiplicando Ah, creo que, sí, multiplicando base por altura. Es correcto, que sería en este caso quince por diez, ¿verdad? ¿Cuántos son? Quince por diez. Ciento cincuenta. Entonces, tu área va a ser igual a, perdón, quince por diez. Esto sería igual a ciento cincuenta metros cuadrados, ¿estamos de acuerdo? Son metros cuadrados, ¿ok? ¿Sale? Ya tengo los metros cuadrados totales. ¿Qué hago con eso? Para saber el costo total del terreno, multiplicamos por ¿Qué hago con eso? Chicos, esos ciento cincuenta ¿por quién lo multiplicamos? Chéjeme bien, Andrés. Por treinta. Por treinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que cuesta el metro cuadrado. ¿Sí? El costo del metro cuadrado son treinta pesos. De un solo metro cuadrado. Entonces ciento cincuenta pues multiplica ciento cincuenta por treinta. Entonces el costo total, lo voy a poner abajito, el costo sería total igual a serían ciento cincuenta por treinta. ¿Y cuánto me da eso? Echenle el cálculo. Ya lo tengo, pero no sé ustedes. ¿Y cuánto te dio bien? Ah, cuatro mil quinientos. Cuatro mil quinientos, exactamente, ¿verdad? Nos da cuatro mil quinientos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Da cuatro mil quinientos. ¿Dudas? ¿Preguntas, muchachos? De este, particularmente de este que sería esta segunda opción que sería cuatro mil quinientos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Siguiente. Me preguntaban el de la... Vamos a ver ese, ¿Ok? El de la mitad del kilogramo de fricol cuesta seis, ¿verdad? A ver. A ver, muchachos. Esta es una pregunta también muy común. A veces les cambiamos aquí los valores, ¿verdad? Después de ponerle seis, le ponemos ocho, le ponemos doce, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, pero la temática es la misma, ¿sí? La temática es la misma. ¿Ok? Este, dice, si la mitad de un kilogramo de fricol cuesta seis, ¿Cuánto cuestan tres kilogramos de fricol? A ver, si la mitad de un kilogramo de fricol cuesta seis, ¿Cuánto cuestan tres kilogramos de fricol? Bueno, primer paso, ¿Cuánto cuesta un kilogramo de fricol? Necesitamos saber cuánto cuesta un kilogramo de fricol. ¿Para qué? Para que se estén teniendo el costo unitario, podemos sacar el costo de los tres kilos. ¿Qué me explico? A ver, ¿Qué haríamos aquí, chicos? ¿Qué haríamos aquí? Pues, primero sacaríamos, o sea, sabíamos que la mitad de un kilogramo, que es cero punto cinco kilogramos, cuesta seis, seis pesos. Así que vamos a primero a sacar un kilogramo. Exactamente, ¿Cuánto cuesta y cuánto? ¿Y cómo lo llevamos para saber cuánto cuesta un kilogramo? Si la mitad cuesta seis, ¿Cuánto cuesta uno? Uno completo. Doce. Doce, exactamente, muy bien, por ahí también lo dijeron, ¿Sí? Doce pesos, ¿Sí me explico aquí de este lado? ¿Sí? O sea, la mitad cuesta seis, o sea, medio kilo cuesta seis, ¿Sí? Y un kilogramo, que son dos medios kilos, o sea, dos veces seis, sería doce. ¿Sí? Ahora sí, ya con eso, como ya sé cuánto cuesta un kilo, ya puedo irme a cuánto cuesta este, tres kilogramos. ¿Qué haríamos para sacar el costo de tres kilogramos? ¿Queremos? ¿Multiplicar doce por tres? Exactamente, doce, doce por tres, ¿Verdad? Aquí sería doce por tres, que esto es igual a treinta y seis, ¿Verdad? Tres kilogramos, serían treinta y seis pesos. Está fácil, ¿Verdad? Más que a veces se nos va el hilo y ya no sabemos qué hacer en este tipo de problemas, ¿Verdad? Son preguntas medias capciosas, pero, este, están bien, ¿Ok? Vamos a, si hay dudas, pueden detenerme, y me dicen, maestro, yo me quedo con dudas y lo podemos explicar de nuevo, con mucho gusto, ¿Ok? Vamos a ver entonces aquí, el siguiente, muchachos, el siguiente, vamos al siguiente, ¿Sí? Y aquí está, esto es el tema de ángulos, recordemos, existen los ángulos complementarios, para que tomes nota, ¿Sí? Los complementarios, vamos a ver, los complementarios, complementarios, suman, ¿Alguien se acuerda cuánto suman? 90, 90 grados, los suplementarios, suplementarios, suman, suman chicos, ya los pesqué en, en, en curva, ¿Verdad? Suman 180, 180 grados, trávense eso, complementarios suman 90, o sea, dos ángulos sumados, son 90, suplementarios, suman dos ángulos, que te den 180, ¿Sí? Los opuestos, ¿Qué característica tienen los ángulos opuestos? Que son, iguales, ¿Cómo es eso de ángulos opuestos? ¿Sí? Recordemos que ángulos opuestos, tenemos dos rectas que se intersectan, así como esta que estoy dibujando, ¿Sí? Y los ángulos opuestos son, por ejemplo, este, y este otro. Esos son ángulos opuestos, este es igual a este otro, el de arriba es igual al de abajo, ¿Sí me explicó? ¿Sí chicos? Y también podemos decir que este ángulo es suplementario de este, porque de aquí a acá son 180, ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, básicamente, este es un recordatorio, pero también estos dos son suplementarios, porque este más este me suman 180, ¿Sí? ¿Ok? Muchachos, esto, anótalo ahí un ladito, esto también aquí Andrés, ¿Sí? Anótalo, aquí lo apunté, está en la pantalla, aquí está en la pantalla, ¿Verdad? Los complementarios suman 90, y los suplementarios suman 180. Los opuestos, aquí me faltó una S, los opuestos son iguales, porque también puede venir tu examen así de esa forma, opuestos son iguales, ¿Ok? Y te puse los ejemplos de, ah, perdón, no se quiso, de lo que es este, aquí vamos a quitar, de los ángulos opuestos, que sería este ángulo opuesto con este otro, o sea, ese es opuesto con ese, por lo tanto, esos dos son iguales, o el de arriba es igual al de abajo, por lo tanto, también son opuestos, ¿Ok? Bueno, entonces aquí, ya que recordamos un poquito la teoría de los ángulos, si un ángulo mide 46, si te piden su complemento, ¿Cuánto mide el que sigue? El otro ángulo, a ver, ¿Qué haríamos? Gracias. A ver, me están poniendo por acá en el chat Exactamente Haz una ecuación, si no sabes cómo se hace Haz una ecuación 40 más qué valor te da 90 Como lo puso por ahí su compañero Si puso 40 Más qué valor de X Me da igual a 90 Pues sí Ah, pero en 46 me equivoqué En 46 me equivoqué Cuál sería Más Sí Cuánto vale X Ya lo dijeron también Vamos a ver aquí en el chat ya lo dijeron Serían Ya lo dijeron acá en el chat A 90 resta el de 46 Así de sencillo A 90 resta el de 46 Y ya con eso te da valor de X 44 Así de sencillo Entonces este es el suplementario Digo el complementario Pero me equivoqué El complementario Si te pidieran el suplementario Sería 180 menos 46 Si te pidieran el ángulo opuesto a 46 Pues cuánto mide el ángulo opuesto a 46 Dos rectas que se intersectan Pues me diría lo mismo ¿Sí les digo? Porque son ángulos iguales Los opuestos ¿Ok? Bueno Listo Aquí ya vimos varios puntos aquí en esta pregunta ¿Verdad? Como recordatorio ¿Sí? ¿Puedo borrar esto muchachos? Por aquí este lado también ¿Podré borrarlo? Sí Ok, ok, muy bien Vamos a la pregunta que me decían acá De las De la mitad de la tercera parte De la quinta parte Etcétera, etcétera Voy a brincar este ¿Ok? ¿Cuál era? Ah, sí La mitad de la tercera parte De un octavo ¿Sí? La mitad de la tercera parte De un octavo La cuarta parte De la quinta parte De un medio También te lo pueden poner así La décima parte De la mitad De un tercio Por decir, ¿no? Primero identifica Las fracciones Que te están dando En el texto La mitad ¿Qué fracción es? A ver, díganme La mitad ¿Qué fracción es? La mitad es un medio ¿Están de acuerdo? La mitad es un medio ¿Sí? Acuérdense de eso ¿Sí? La tercera parte ¿Cuál es? ¿Qué fracción sería La tercera parte? Un tercio Un tercio Sí Le pongo Por un tercio Pero Lo voy a multiplicar Lo voy a multiplicar ¿Sí? Un medio Por un tercio Y luego dice aquí Que de un octavo Pues multiplicado Por un octavo Y listo Haces tu multiplicación Directa Acuérdate que La multiplicación De fracciones Son directas Es decir Todos los de arriba Por todos los de arriba Y todos los de abajo Por todos los de abajo Más correcto dicho Sería Multiplicas Todos los numeradores De todos los de arriba Y multiplicas Y multiplicas Todos los de abajo Todos los denominadores ¿Ok? Uno por uno por uno Pues uno ¿Sí? Y luego Dos por tres Me da seis Y seis por ocho ¿Cuánto me da seis por ocho chicos? Cuarenta y ocho La respuesta Es un cuarenta y ocho Espero que más o menos Haya quedado claro Para la persona Que me preguntó ¿Verdad? ¿Ok? ¿Ok? Bueno Preguntas Y nada más Aquí nos falta este Ahorita ya para Casi terminar El de las El de la bolsa Donde se encuentra Diez pelotas rojas Veinte pelotas blancas ¿Verdad? Este es el tema De probabilidad ¿Sí? Porque nos piden ¿Cuál es la probabilidad De sacar una pelota roja? Bueno Primero ¿Cuántas Hay En la bolsa En total? Primero saca el total ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Entre las Ambas colores Hay treinta Perfecto ¿Todos están de acuerdo Que hay treinta? Ahí está Sabemos que diez Son rojas Y diez son blancas Entonces Vamos a calcular La probabilidad P ¿Sí? Recordemos que P Recordemos que P La probabilidad Se calcula En tus eventos Posibles O sea Si estás preguntando Por las rojas ¿Cuántas posibles Rojas tienes? ¿Sí? Entre el total De eventos O sea El total De pelotas Que tienes Entonces Eventos posibles ¿Cuántos eventos Posibles de rojo Tengo? Pues cuéntenme ¿Cuántos hay? Diez Es correcto Son diez Son diez Diez ¿Sí? Del total ¿Cuánto es el total? Treinta Sería diez De treinta Pero esta es una fracción Que no viene como respuesta Ahí entre tus respuestas Como pusieron acá En el chat ¿Verdad? ¿Sí? Simplemente Les eliminamos los ceros Cancelan los ceros Exactamente Cuando tengas valores Que terminen en ceros Puedes eliminar ceros Eliminas uno arriba Uno abajo Si se puede eliminar otro Pues eliminas otros dos Por ejemplo Entonces sería Un tercio Un tercio La respuesta correcta ¿Vale? Más o menos Chicos Chicas Ok Perfecto Muy bien Pasamos a otro La respuesta sería Un tercio ¿Vale? Por ejemplo De María Ya para terminar Nos quedan siete minutos ¿Sí? Necesita Cuatro horas Para lavar dos kilogramos Cuatro horas Para lavar dos kilogramos ¿Cuánto tiempo necesitará Para lavar tres? Pues primero saco ¿Cuánto se ocupa para lavar? Un kilogramo Si cuatro horas Son dos kilogramos Un kilogramo ¿Cuánto sería? Dos 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 A ver Para un Para un kilogramo Sería Un kilogramo ¿Cuánto tiempo sería? Dos Dos horas Nada más Sí Porque sabemos que El dato que me dan Es que Dos kilogramos Son cuatro horas Ese es el dato que nos están dando ¿Sí? Ese es el que nos da Dos kilogramos Son cuatro horas Entonces Si uno Son dos ¿Cuánto serían tres? Entonces ¿Eh? En tres kilogramos ¿Cuánto tiempo ocupamos? Sí Seis Seis horas Estamos de acuerdo Seis horas ¿Están de acuerdo? Ok Seis horas Muy bien Es correcto Así de sencillo ¿Está bien? Chicos Chicas Muy bien Sí Bueno Ya nada más como práctica Ya meramente práctico Que no les fue Tan bien que digamos Sí Este Eh Hay que contestar otra vez Les voy a poner aquí en link Chicos Eh Nuevamente Y ya con esto Cerramos nuestra sesión Del día de hoy Este Además déjenme dejar De compartir aquí tantito ¿Sí? Y dejar de grabar